Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en este punto de prensa que hemos organizado después de la reunión que a petición de cofradías de pescadores, de Cepesca y de la Asociación de Empresas de Acuicultura hemos organizado esta tarde en el Ministerio y que enlaza con la que la semana pasada celebraron estas organizaciones también con la Secretaria General de Pesca. Quiero, en primer lugar, agradecer el tono positivo y constructivo en que se ha desarrollado esta reunión. Digo positivo y constructivo porque realmente somos todos conscientes del momento que estamos viviendo, de las consecuencias económicas de la situación que estamos viviendo en relación con la inversión por parte de Rusia y de Ucrania y las consecuencias en todos los terrenos, incluido evidentemente el energético que influye de forma muy directa en los costes de explotación de todo nuestro sector pesquero, del conjunto del sector pesquero, yo diría comunitario, de la Unión Europea, pero a mí me preocupa evidentemente el español, que está compuesto, como ustedes saben, por aproximadamente 8.400 buques pesqueros de todas las artes, que faenan prácticamente en todos los caladeros, con características muy diversas entre sí y donde la afectación del coste del gasóleo sobre la cuenta de explotación global de cada buque pesquero difiere entre sí, pero se sitúa aproximadamente, lo comentábamos hace un momento, en un 30% en la flota artesanal y en una cifra superior, en algunos casos al 30%, difiere según los barcos, y en una cifra superior al 50% en el caso de las flotas de bajura y de altura. Como se decía hace un momento en la reunión, estamos, por tanto, hablando de un consumo que puede ir en los más pequeños de 20.000 litros hasta en los más grandes de 4,5 millones de litros. Por tanto, todo eso tiene una significación particular económica. Estamos ahora con un gasóleo que se sitúa prácticamente por encima del euro. Como ustedes saben, el gasóleo pesquero es un gasóleo bonificado con características particulares. No tiene impuesto de hidrocarburos, tampoco tiene IVA, pero evidentemente el coste mismo del combustible se ha elevado de forma muy notable. Por tanto, yo creo que la primera conclusión de esta reunión es que tanto el sector como el Gobierno coincidimos en el diagnóstico. Existe un riesgo para la rentabilidad de nuestros buques pesqueros. Cuestión que justifica plenamente el que por parte del Gobierno de España, así como por parte de la Unión Europea, se habiliten las medidas necesarias para retornar a la rentabilidad de un sector que, no me cansaré de decirlo, es una de las fuentes principales de prohibición de, yo diría, de proteína de alta calidad para la alimentación de nuestra población. Somos la primera flota pesquera comunitaria y, evidentemente, el pescado forma parte de nuestra dieta. Es uno de los elementos, yo diría, más importantes y, evidentemente, el consumo de pescado fresco es un elemento muy, muy importante para nuestra actividad, sin olvidar, evidentemente, la actividad de conserva y otras industriales que son importantes. Y no me quiero olvidar, evidentemente, tampoco del sector de la acuicultura, hoy representado en esta reunión, que tiene una problemática diferente derivada del incremento de los costes de los piensos, también de alevines y también del oxígeno y también, evidentemente, de los costes, en este caso, derivados del incremento del precio de la energía eléctrica. El pasado lunes, como ustedes saben, celebramos un Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas. En este Consejo, en el orden del día inicial, estaba previsto únicamente que fuera monográficamente de agricultura. Pero yo mismo, España, introdujimos un punto para discutir públicamente con la Comisión Europea y logramos un apoyo mayoritario por parte de los ministros presentes en esa discusión al final de la tarde del lunes en activar el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que habilita la posibilidad de ayudas, tanto a la pesca extractiva como a la acuicultura, en circunstancias extraordinarias que incrementen notablemente los costes de explotación. Este yo creo que es el caso. Así lo reconoció la Comisión Europea y, efectivamente, estoy muy contento de que hayamos conseguido, gracias a una iniciativa de España, el activar por primera vez el funcionamiento de este fondo. Significa que, como decía antes, los incrementos de costes vinculados a la explotación de las empresas, tanto pesqueras como de acuicultura, podrán ser objeto de ayudas por parte de la Comisión Europea. ¿Cómo se articula esto? Esta misma semana la Comisión Europea tiene previsto adoptar un acto delegado donde quedarán fijadas las condiciones de atribución de esas ayudas. Por parte de España, tenemos la intención, tiene la intención el Ministerio, de que en la norma que aprobaremos el próximo martes en el Consejo de Ministros, en el decreto ley correspondiente, haya ya una mención específica a este artículo y a esta norma comunitaria, a fin de poder activar y reducir los plazos en relación con la percepción de las ayudas por parte de los beneficiarios en el sector. En efecto, esta es una cuestión que me han transmitido muy activamente las tres organizaciones, tanto Cepesca como Cofradías, como la Asociación de Empresas de la Agricultura, la necesidad de que se active para percibir en el plazo más breve posible estas ayudas. Me he comprometido a ello y también he indicado que estamos estudiando la posibilidad de adelantos con carácter parcial del contenido de estas ayudas, de tal modo que puedan percibirse por los interesados en un plazo más breve que aquel que faculta la propia tramitación comunitaria. La segunda medida que hemos contemplado esta tarde es la de las posibles ayudas por parte del Gobierno de España a los costes derivados, como decía antes, del incremento del precio de gasóleo en los costes de explotación de las empresas. He anunciado a las tres, en particular, estamos hablando de pesca extractiva aquí, tanto a Cepesca como a Cofradías, que el Gobierno de España, en la norma que aprobará el martes próximo, incluirá efectivamente un apoyo para limitar el alcance de esos incrementos de precios que se han producido de forma muy notable en relación con el gasóleo sobre la cuenta de explotación. Soy perfectamente consciente, lo he dicho antes, de lo que significa para el sector. Soy perfectamente consciente de que hay muchos buques que en estos momentos están amarrados por falta de rentabilidad y esta es una situación que no nos podemos permitir. La sección es muy diversa. Hay quien está, como ustedes saben, trabajando, quien se encuentra en paro en función de su caladero correspondiente, por ejemplo, mediterráneo o por condiciones climáticas y quien ha decidido parar porque estima que las condiciones de explotación no le permiten la rentabilidad empresarial. Esto es un motivo de preocupación para el sector y también para el Gobierno y para el ministro que les habla. Por tanto, habrá una medida específica en el marco de las ayudas y los apoyos horizontales que tendremos ocasión de aprobar el próximo martes, como ha anunciado el presidente del Gobierno. En tercer lugar, hay un tema que preocupa, que me han transmitido las organizaciones y del cual soy sensible y soy consciente. El tema de las tasas portuarias, que efectivamente será objeto de examen para examinar la posibilidad de la exención de la percepción de las mismas en relación con la actividad pesquera. También he puesto sobre la mesa nuestra voluntad, como Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de ampliar una línea, en realidad sería una nueva línea, una facilidad de liquidez ICOSAECA, que permita, de un lado, financiar los avales correspondientes y también parte del principal en relación con créditos que puedan fortalecer la liquidez del sector y de la explotación. Y, finalmente, alguna otra medida social que estamos contemplando, la posibilidad, estamos aún en fase de trabajo interno del Gobierno, incluir al respecto. De igual modo, y respecto del sector de la acuicultura, evidentemente, todo lo que se refiere específicamente al tema piensos, en este caso, más vinculado, digamos, al sector también galadera, aunque este sea un sector evidentemente distinto, lo que se refiere, evidentemente, en relación con la norma europea sobre los costes de explotación y también las medidas que se puedan adoptar en materia de suministro eléctrico. Por tanto, siendo este hoy, estamos a miércoles, día 23 de marzo, en fase de preparación y elaboración en puertas del Consejo Europeo del 24 y 25, con lo cual el diseño final de las medidas no está concluido, pero sí que he podido compartir estos elementos con los representantes presentes en esta reunión de las tres organizaciones y, por tanto, del conjunto del sector. Y yo creo que, de común acuerdo y a su petición, hemos quedado en reunirnos de nuevo, después de la adopción de la medida, el próximo martes, a fin de poder examinar el detalle y el contenido de lo que en su momento, es decir, el Consejo de Ministros, aprobará, como digo, el martes día 29. En todo caso, hemos quedado y agradezco mucho esa comunicación y colaboración en continuar dialogando sobre los aspectos vinculados a estas medidas que les he enunciado, de tal forma que puedan contribuir de forma eficaz a solucionar un problema que es real, que es un problema de rentabilidad empresarial en relación con la actividad de nuestro sector pesquero, que como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, evidentemente me preocupa, me preocupa y me ocupa. Y, de nuevo, quiero concluir mis palabras agradeciendo a todos los participantes la buena disposición de continuar este diálogo para el mejor apoyo a nuestro sector pesquero y también a nuestro sector acuícola.